Yo venceré, yo venceré con su espíritu Yo venceré, yo venceré Aleluya Yo venceré con su espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré con su espíritu Yo venceré Y diga el débil, fuerte soy Y diga el pobre, rico soy Y diga el triste, aleje soy Por la sangre de Jesús A ver acá Y diga el débil, fuerte soy Y diga el pobre, rico soy Que diga el triste, aleje soy Por la sangre de Jesús A ver saltando Yo venceré, yo venceré con su espíritu Yo venceré, yo venceré Yo venceré, yo venceré con su espíritu Yo venceré Aleluya Aleluya Alguien tiene un grito de victoria en esta casa Vamos grita, vamos grita fuerte Le celebramos Señor Celebramos tu victoria en la cruz del Calvario Aleluya Aleluya Vamos aplaudale fuerte Aplaudale fuerte Dale una ovación de adoración a Él De exaltación a Cristo Adórale Adórale, adórale, adórale al que vive y reina Vamos aplaudale Grítale Celebrale Hay victoria Hay victoria Mire al que tiene al lado y dígale Hay victoria Mire al que tiene atrás y dígale Hay victoria En aquel que entregó su vida En la cruz del Calvario Amén Levanten sus manos al cielo Dígale Señor gracias por esa victoria Gracias Señor por ese enorme sacrificio Porque llegaste hasta el final Señor Aun cuando podías bajarte perfectamente de esa cruz Llegaste hasta el final Señor Lo hiciste por mí Lo hiciste por mi familia Por mis hermanos Por mis amigos Lo hiciste por toda la humanidad Gracias Rey glorioso Gracias Rey hermoso Levanten sus manos al cielo si hay gratitud en su corazón Aquellos que tienen gratitud en su corazón Te invito a que levante sus manos Que levante palabras Que salgan de su corazón Que le dé gracias a Él Este es un momento hermoso Para darle gracias al Rey Para buscarlo Este es un momento entre el Rey y usted Entre usted y el Rey Olvídese de que dejó allá en casa Olvídese de todo Este es un momento especial Entre el Rey y usted Oh Señor Oh Señor Levantamos nuestra voz Levantamos un murmullo de adoración Levantamos voces de adoración Aquel que vive y reina Aquel que vive y reina Aquel que vive y reina Vamos levanta tu voz Oh Señor Te adoramos hermoso Adórale Oh Señor Adórale 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 Él está aquí hermano Él está aquí Rey de gloria Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que mi adoración Se agrada a ti Y deseo Señor Mi deseo Es adorarte Mi anhelo Es tocarte un corazón Que mi adoración Se agrada a ti Es levantar tus manos Y decírselo a Él así No hay nadie como tú Puede decirlo Iglesia No hay nadie como tú Dígaselo a Él No hay nadie como tú Señor Señor No hay nadie No hay nadie como tú Que se escuche esta iglesia decirlo No hay nadie como tú No hay nadie Señor No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea Y mientras me acerco A tu trono Glorífica a ti Glorífica a ti Glorífica a ti Glorífica a ti Rey de gloria Yo me digno Rey del cielo Levanto a ti mi voz Que en mi corazón Sea grato a ti Mi deseo Señor Dígase hermano Mi deseo es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que en mi adoración Sea grato a ti De decirlo iglesia No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Rey de reyes Señores, señores Exaltado sea tú Y mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Rey de reyes Señor de señores Exaltado sea el sol Y mientras me acerco A tu trono Glorificate 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 Amo a ti lo puede Glorificate 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 Glorifícate 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 Mientras suena el violín puede levantar su voz esta noche Y decirle al Señor Glorifícate Jesús Glorifícate Señor Aquí en la tierra como en el cielo Glorifícate 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 Señor En mi situación, en mi adversidad En mi situación Señor En mi proceso, en mi debilidad Glorifícate Glorifícate Oh Señor Glorifícate 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 Hay muchos en este lugar pidiendo por un milagro Oiga el Señor te dice esta noche Tu milagro viene de camino Tu milagro viene de camino Todo aquello por lo que has pedido Viene de camino Solo adórale al Rey Solo adórale al Rey Solo exáltale a Él Glorificate 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 Puedes levantar tu voz y decir Glorificate 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 de tu Espíritu Santo está en este lugar para dar vida para dar libertad para dar fortaleza la palabra del Señor declara que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán si tú estás esperando en el Señor yo te aseguro que será rejuvenecido todos los días esta es una noche para ser bendecido por la presencia de Dios en este lugar si tú viniste con un corazón dispuesto para Dios vas a regresar a tu casa con el gozo del Señor vas a regresar a tu casa bendecido por la presencia de Dios yo no sé cuántos creen en esta noche que Dios está en este lugar los que están creyendo que Dios está en este lugar alce sus manos al cielo bendiga a Cristo dígale gracias Señor por tu presencia entre nosotros dígale gracias Espíritu Santo porque me está llenando está saciando mi alma dígale gracias Espíritu Santo porque tú estás en este lugar gracias porque estoy siendo rejuvenecido gracias Espíritu Santo vamos hable con el Espíritu Santo vamos abra sus labios hable con el Espíritu Santo dígale gracias Espíritu Santo hoy te adoramos Cristo damos gracias Señor hoy te adoramos Cristo te damos gracias te damos gracias vamos deposita todas tus cargas delante del Señor deposita todas esas angustias delante del Señor si has estado enfermo atormentado por cualquier enfermedad esta es una noche para recibir libertad para ser sano por la sangre de Cristo Jesús que tiene poder cuantos quieren ofrendarle al Señor con palmas vamos fuerte esas palmas a Cristo gracias Señor Amén puede sentarse damos gracias y bendecimos a Dios por Real Sacerdocio puede sentarse cuantos hoy están por primera vez entre nosotros levanta su mano hay alguien que está que bonito bienvenidos alguien más nos visita por primera vez solo levanta su mano démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos bienvenidos esperamos que no sea la última vez damos la bienvenida damos la bienvenida también a los que están siguiéndonos a través de Plus es más televisión canal 39 estereofiel 107.7 y las redes sociales desde el ministerio internacional a cosecha en San Pedro Sula Honduras glorificamos a Cristo y la iglesia de este lugar da un fuerte aplauso al Señor por muchas vidas que hoy están siendo bendecidas permítame darle alguna información valiosa para la iglesia lo primero es que el sábado 24 de octubre a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a estar en este lugar en un tiempo de ayuno y oración es un ayuno general para toda la iglesia del ministerio de la cosecha anfitriones líderes supervisores coordinadores ancianos asistentes el pueblo en general vamos a tener un tiempo glorioso de ayuno en este auditorio vamos a tener tiempo de oración pero también tendremos tiempo de alabanza y adoración estará el real sacerdocio también con los nosotros ese día a cuantos les gusta buscar la presencia del Señor en ayuno y oración entonces ese día vengase dispuesto para orar en este lugar tenemos la cruzada internacional tiempo de cosecha el día viernes 30 de octubre es todo el día desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche repito viernes 30 de octubre es la cruzada internacional luego también el domingo primero de noviembre continuamos siempre con la cruzada internacional tiempo de cosecha tendremos expositores internacionales nacionales evangelistas como Wayman Dawson William Magaña de Costa Rica el apóstol Misael Argenal de Honduras no, yo que usted estaría aplaudiendo al Señor en esta hora para mencionar algunos en la alabanza estará ministrando Miel San Marcos esos dos días cuánto glorifican al Señor por ello estará también Real Sacerdocio y Freedom Bank así que estaremos este mes 24 30 y primero tenemos una fiesta para Dios en el Ministerio de la Cosecha vamos pues aplauda al Señor y para la juventud del Ministerio de la Cosecha jóvenes de 1 a 100 años nuestro congreso este año es sábado 28 de noviembre repito congreso de jóvenes sábado 28 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde durante ese día tendremos tres plenarias poderosas el apóstol Misael Argenal el evangelista internacional Wayman Doxon estará con nosotros y el pastor de jóvenes de la cosecha también estará compartiendo la palabra pero ese mismo día también vamos a tener una ronda de talleres cuatro talleres que estaremos compartiendo para toda la juventud de la cosecha tendremos música que glorifica al Señor adoración que exalta el nombre de Cristo con Real Sacerdocio y Freedom Bank yo estaría aplaudiendo al Señor si fuera un joven de 1 a 100 años si usted es un padre de familia agéndele esa fecha a su hijo y dígale no te puedes perder el congreso por nada del mundo este próximo domingo a las 2 de la tarde tenemos una reunión con todos los coordinadores de jóvenes y los que son parte de la organización del congreso en sala de conferencia a partir de las 2 de la tarde para dar los últimos retoques de este poderoso congreso de jóvenes yo estoy emocionado porque esta pandemia no nos va a detener por nada del mundo alguien me preguntó pastor y el congreso tendrá un costo porque como estamos en pandemia no tenemos recursos le dije el congreso será totalmente gratis estuviera aplaudiendo al Señor no voy a predicar pero si quiero llevarle a un pasaje de la escritura Marcos capítulo 12 versículo 41 rápidamente estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho vino una mujer viuda pobre y echó dos blancas o sea un cuadrante entonces llamando a sus discípulos les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento hay algunos aspectos a considerar porque antes de que nosotros esta noche le demos al Señor necesitamos conocer principios importantes lo primero es que encontramos dos dadores uno y quedaba para sonarse el pecho y quedaba de lo que le sobraba pero esta mujer por revelación de Dios trajo una ofrenda al arca de las ofrendas que cambiaría su historia para siempre porque hasta nuestros días en el 2020 esa ofrenda de esa mujer da testimonio es decir fue una ofrenda que movió el cielo a favor de ella fue una ofrenda que Jesús la vio cada vez que usted presenta una ofrenda en el alfolí el alfolí no es cualquier lugar es un lugar de revelación de Dios dice la palabra que leíamos que Jesús vio tus acciones Jesús las ve las intenciones de tu corazón Jesús las ve Jesús las conoce y hoy vamos a dar al Señor diez ofrendas y primicias que el mundo se dé cuenta que nosotros la iglesia no le damos al Señor limosnas le damos al Señor honra y gloria aún con nuestras ofrendas y esta noche prepare su diezmo que trajo prepare su ofrenda si usted necesita un sobre levante su mano por favor para que un diácono o una diaconisa rápido le entregue un sobre si alguien necesita un sobre levante su brazo si no vamos todos levantemos nuestras ofrendas porque las vamos a presentar al Señor y vamos a ser como esta viuda no estuvo pensando que no me va a alcanzar para pagar esto y lo otro ella sabía que Jesús estaba viendo el arca de las ofrendas y honró al Señor con todo lo que tenía levante bien en alto esa ofrenda padre mira esos brazos levantados que esta noche Señor vienen para honrarte vienen para darte Señor de lo mucho que tú nos has bendecido de lo recibido de tu mano Señor en esta noche venimos al alfolí para darte honra para darte honra gracias Señor con gratitud con gozo lo hacemos en esta hora en el nombre de Jesús y la iglesia dice van a pasar los diáconos y diaconistas ahí por su silla para que usted pueda ofrendar con alegría asegúrese que hoy usted dará para Dios aleluya mientras usted ofrenda hoy nos va a compartir la palabra de Dios uno de los ancianos del ministerio la cosecha el pastor lifuor a quien quiero dar la cordial bienvenida en esta noche mientras usted está ofrendando que Dios pueda usar la vida del pastor lifuor en la predicación de hoy dice amén Dios les bendiga es un gozo realmente y un gran privilegio de parte de Dios el poder traer la palabra quisiera incomodarlo y pedirle que se pongan de pie por un momento en el nombre de Jesús permítame bendecirles en el nombre de Jesús Señor Todopoderoso oro para que tu bendición sea sobre esta multitud que en el nombre de Jesús tu gracia y tu favor sea sobre ellos oro para que se abran en esta noche los oídos espirituales oro para que se rompa en el mundo espiritual todo aquello que quiere traer tinieblas a esta nación y a la iglesia declaro en el nombre de Jesús que conforme a tu palabra que declara que cuando la luz se manifiesta las tinieblas se disipan y por el poder de tu palabra declaro que hoy se disipa toda tiniebla y tu luz se manifiesta en gracia y en gloria para gloria de tu nombre yo le bendigo en el nombre de Jesús dele un aplauso al Señor Aleluya 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 el tema de hoy se llama llamados para servir llamados para servir es tan importante que nosotros podamos reconocer y saber que cuando Dios nos ha llamado es porque Él tiene un propósito para su vida yo dije que cuando Dios nos ha llamado tiene un propósito para nuestras vidas no hay un tan solo llamamiento sin propósito y es responsabilidad nuestra conocer cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros talentos para servir a Dios en el propósito al cual Él nos ha llamado entonces siempre 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 Dios tiene un plan para con nosotros yo me acuerdo en una ocasión que prediqué la palabra que el Señor me decía diles que tengo esperanzas en ellos escuche eso que podríamos nosotros decir Señor yo tengo esperanzas pero dice Dios que Él tiene esperanzas en nosotros eso significa que hay un propósito y que hay un diseño espiritual que debe ser manifiesto en el mundo natural y que usted tiene propósitos en el Señor amén muchos entonces en este tiempo en este tiempo difícil no quieren salir no quieren salir para nada yo no estoy diciendo que salgamos como que no acontece como que no acontece nada pero lo que sucede es que quieren abortar el plan de Dios dejando de hacer aquello para lo cual Dios los ha llamado un propósito un diseño quiero leer Mateo capítulo 20 versículo 20 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo él le dijo que quieres ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda entonces Jesús respondiendo dijo no sabes lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y ellos le dijeron podemos él les dijo a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo sino aquellos para quienes está preparado por mi padre quiero comenzar diciéndole que el padre de gloria ya tiene un lugar preparado para usted quiero decirle nuevamente que el padre de gloria ya tiene un lugar preparado para usted aleluya ya hay un lugar escogido ya hay un lugar preparado cuando los diez oyeron esto se enojaron contra contra los dos hermanos entonces Jesús llamándoles dijo sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad más entre vosotros no será así sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor el que quiere ser grande delante de Dios tiene que ser servidor Señor nunca debemos apartar de nuestro corazón esto que lo más importante en la vida nuestra lo número uno en la salvación número dos entender el propósito para el cual Dios nos ha salvado y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos servir predicando las buenas nuevas del Señor cuando se levantan tiempos difíciles como los actuales quiero decirle algo es precisamente para este tiempo que Dios lo ha llamado yo dije Dios lo ha llamado para este tiempo este es el tiempo de levantarse este es el tiempo de avanzar este es el tiempo de declarar las virtudes de aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz aleluya este es el tiempo este es el tiempo de anunciar las buenas nuevas porque para eso lo llamó el Señor a partir de este tiempo usted y yo ya no podemos seguir contando historias ay yo me acuerdo cuando iba a predicar la palabra a tal lugar que pasaba esto olvídese de eso esto es algo nuevo que se escribe porque nosotros estamos a punto de ser partícipes del mayor avivamiento nunca antes visto y hemos creído y declaramos que San Pedro Sula Honduras San Pedro Sula será el mayor epicentro de este movimiento espiritual aleluya este será el epicentro de ese movimiento este será el epicentro de ese avivamiento a usted no le contarán ni simplemente lo verá ustedes y yo seremos partícipes de esta nueva gloria de este gran poder y de este gran avivamiento aleluya este es el tiempo de la iglesia es el tiempo de la iglesia pero es importante que entendamos lo que dice la escritura que cuando abundó el mal sobre abundó la gracia Pablo dice acaso he de abundar en el mal o abundaremos en el mar para ver la gracia de ninguna manera pero si está escrito que a causa de la maldad de los hombres el amor de muchos se enfriará no sea usted partícipe de esa palabra la palabra ahí está y cobra vida cuando usted suelta lo que Dios le ha dado y cobra vida cuando usted es indiferente al llamado de Dios y cobra vida cuando usted comienza a razonar y a decir no es necesario que me congregue no es necesario no es tiempo de ir a la iglesia pero yo le digo en el nombre de Jesús que es para este tiempo que Dios lo ha escogido es para este tiempo es para este tiempo es para este tiempo porque entre más difícil son las circunstancias mayor es la gloria de Dios mayor es la gloria de Dios y usted es instrumento usted es la persona usted es el vaso que Dios necesita para manifestar su gloria y su poder aleluya aleluya oh bendito sea Dios y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos porque el hijo del hombre no vino para servir o para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos y había escrito o escribía y no más el Marcos 10 44 en el lenguaje actual que me gusta mucho que declara si alguno quiere ser el primero deberá ser el esclavo de todos yo el hijo del hombre soy así no vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás vine para liberar a la gente que es esclava del pecado y para lograrlo pagaré con mi vida dele un aplauso al señor el puso su vida en sacrificio vivo aleluya él estaba dispuesto y pagó con su vida pagó el pecado del mundo pasado presente y futuro solo hay dos acusadores Satanás y el hombre mismo pero la palabra dice que él pagó por nuestros pecados y pagó por nuestros pecados para que nosotros le sirvamos cuánto le sirven al señor nosotros debemos ser servidores de Cristo nosotros tenemos o debemos tener la disposición de nuestro corazón para honrarlo en todo tiempo y para lograrlo pagaré con mi vida pagaré con mi vida en primera de corintios capítulo 3 y versículos del 5 al 6 declara después de todo Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesús ¿cuál es la causa de esta palabra la iglesia estaba dividida y es exactamente el plan de Satanás para este tiempo causar división en la iglesia y aunque estos hombres vertían palabras como no yo soy de Pablo yo soy de Apolo yo soy de Cefas en la actualidad aún a través de la política el diablo se ha metido para causar división en la iglesia por eso nosotros en cuanto a lo que Dios refiere debemos ser sobrios en la palabra y entender los tiempos la iglesia de los corintios estaba dividida pero en este lenguaje en este en este en esta traducción declara después de todo Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le mandó hacer cada uno de ustedes cada uno de ustedes cada uno de ustedes y cada uno de ustedes que nos ven a través de la televisión y las redes Dios le ha dado una labor que hacer cada uno de nosotros tenemos una labor que hacer porque la palabra dice que los dones y los llamamientos son irrevocables usted tiene planes y tiene dones de parte de Dios permítame repetirlo los dones y los llamamientos son irrevocables Dios le ha dado dones a su vida Dios le ha dado dones a su vida y cuando dice irrevocables es que no importa situación circunstancia los dones están en usted los dones están en nosotros y nosotros decidimos cómo usar esos dones si los usamos para Dios o los usamos para el mundo pero que tiene dones tiene el sello del Espíritu Santo que Dios le ha dado dones aleluya dice primera de Corintios 3 6 yo les anuncié a ustedes la buena noticia de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en él pero es Dios quien ha hecho confiar más en Cristo así que lo importante no es quien anuncia no es quien anuncia la noticia ni quien la enseña el único importante es Dios que es quien aumenta nuestra confianza en Cristo Jesús dele palmas al Rey de Reyes aleluya él es quien da el crecimiento él es quien da el crecimiento tanta importancia tienen los que anuncian la noticia como los que la enseñan cada uno de ellos recibirá su premio escuche eso cada uno de ellos recibirá su premio según el trabajo que haya hecho en todo lo que hacemos para el Señor en todo lo que hacemos para el Señor en todo lo que hacemos para el Señor hay recompensa todo todo lo que hacemos para el Señor está escrito y un día cada uno de nosotros recibirá galardón de acuerdo a lo que hemos hecho en el Señor y para el Señor ¿cuántos dicen amén? hay galardones dice el apóstol que conforme a lo que ellos han hecho conforme a lo que le fue enviado a hacer el Señor les dará su recompensa Apolo y yo somos servidores de Dios y ustedes son como un campo de trigo bendito sea el trigo de esta iglesia bendito sea el trigo y sus generaciones bendito sea el trigo del Señor ustedes son como trigo dice el Señor como un edificio construido por Dios del cual él es el dueño diga él es mi padre más fuerte él es mi padre él es mi señor él es mi Dios en quien confiaré sea bendito por los siglos de los siglos ustedes y yo fuimos creados con propósitos y que importante saber eso que importante es que entendamos que fuimos creados con propósitos porque somos hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin que las pongamos en práctica según Efesios 2 10 escuche bien esto ustedes y yo hemos sido puestos en esta tierra para aportar algo no para quejas no para murmuraciones no para ser detractores y querellosos no para ser envidiosos sino para aportar algo positivo no fuiste creado solo para consumir los recursos de esta tierra no fuiste creado solamente para comer para respirar y ocupar espacio Dios te diseñó para que hicieras una diferencia en tu vida Dios te creó para que seas diferente al mundo Dios te creó para que seas diferente y que no caminemos como camina el mundo sino que seamos diferentes lo que Dios le dijo a Jeremías también es válido para usted antes antes formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieres ya te había apartado fuiste puesto en este planeta para cumplir una asignación especial yo dije Dios te estableció en este planeta Dios te estableció en esta nación y déjame decirte algo no naciste en el país equivocado Dios te estableció en este lugar para una asignación especial eres especial en las manos de Dios yo dije eres especial en las manos de Dios eres especial en las manos del Señor Aleluya especiales para el Señor salvados para servir para servir a Dios la Biblia declara Él es quien nos salvó y escogió para su obra santa una persona puede tener 40 años en el evangelio otra puede tener 20 años otros 15 otros 10 otros 5 y usted puede tener 5 minutos en el evangelio y quizás lo que Dios no le ha revelado al de 40 años se lo puede revelar a usted que tiene menos tiempo porque dice la escritura que no es para el que corre sino para aquel de quien Dios tiene misericordia si Dios nos ha llamado no es porque lo merecíamos no es porque lo merezcamos Dios nos ha llamado por su misericordia no es por tu léxico no es porque sea guapo o porque sea guapa no es por la marca de tu vehículo ni por la casa que ostentas no es por la ropa que vistes es por su misericordia no es por lo que has hecho sino por lo que él hizo en la cruz del calvario aleluya él ya lo hizo pero él quiere que le sirvamos él quiere que le sirvamos ese es el plan de Dios para con nosotros en el plan de Dios nos redimió para que hiciéramos su obra santa mire que maravilloso nosotros no somos salvos por buenas obras sino para hacer las buenas obras nadie se salva por las obras que hace pero si cuentan las obras que hace estando en Cristo Jesús estas tienen recompensa la salvación es por gracia gracia es el favor no merecido nosotros somos salvos por gracia por la fe en Jesucristo pero las buenas obras son para engrandecer el nombre de aquel que sacó nuestros pies de lodo cenagoso y los puso sobre la roca que es Cristo Jesús aleluya sobre la roca que es Cristo bendito sea su nombre bendito sea tu nombre dice Tito capítulo 3 versículo capítulo 3 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencia y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros me detengo un momento ahí está diciendo en otro tiempo que ese aborrecimiento o los que estamos dentro de Cristo en Cristo y en la iglesia no seamos partícipes de ese aborrimiento aborrecimiento cuando el mundo comienza a enviar dardos sobre la mente del hombre y el hombre es vencido en su mente y comienza a apartar lo que es espiritual y lo que es natural y comienza a pelear con su hermano con su hermana pero dice Dios que en otro tiempo hacíamos esas cosas en otro tiempo hacíamos eso cuando andábamos en los deleites diversos cuando andábamos en malicia en envidia pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador oro en el nombre de jesús para que el espíritu santo abunda sobre su vida que fluya en esta hora como río de agua viva de este altar fluya su vida en el nombre poderoso de jesús para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres propósito propósito un rol y una función que cumplir tenemos propósito un rol y una función que cumplir no podemos ser nosotros indiferente a lo que acontece o escondernos del mal que acontece en el mundo Dios nos llamó Dios nos escogió para que nosotros seamos solución cuántos aquí son solución en el Señor y quizás alguien levante la mano y diga pero solución de qué el poder está en su lengua el poder está en su boca cuando usted declara la palabra con autoridad cuando usted hace uso de la palabra de Dios que es espíritu y que es vida aquello que usted declare conforme al corazón de Dios le será hecho yo dije en el nombre de Jesús le será hecho aleluya le será hecho oh santo me gusta eso que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras y lo maravilloso es que volvemos a que no es que vamos a ser salvos por obras pero cuando hacemos obras en su nombre magnificamos el nombre del Señor nuestra recompensa no viene del mundo nuestra recompensa no viene de los hombres aunque ciertamente Dios usará hombres para bendecirlo pero acuérdese que la recompensa y la bendición viene del cielo del Dios del cielo y de la tierra de él viene nuestra bendición aleluya de él viene nuestra bendición costó la vida de Jesús comprar nuestra salvación la biblia nos recuerda que fuimos comprados por un precio usted y yo no servimos al Señor por culpa ay Señor yo era tan perverso que por todo el mal que hice ahora voy a hacer bienes no, no es por culpa oh Señor tú me salvaste ahora tengo la obligación de servirte no es por obligación sino con profundo gozo con profunda gratitud por lo que él hizo por nosotros en la cruz del calvario la cruz del calvario salvación y vida para los que creen cuantos creen en el sacrificio de la cruz salvación y vida es aleluya porque es perdición para los que no creen pero a los que creen es salvación y vida bendito sea su nombre la palabra de Dios declara que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta personalmente a Dios por eso debemos meditar en las implicaciones de esto un día Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros repito un día Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros por amor a Cristo a esa altura todas nuestras excusas egocéntricas sonarán vacías estoy diciendo que el día que nos presentemos delante de Dios todas nuestras excusas sonarán vacías ay señores que por el coronavirus yo creo que ahora nadie va a decir otra cosa no va a decir por mi trabajo no va a decir por mis hijos porque también algunos dirán estaba muy ocupado fíjense que hay muchos que vienen hermano oren por mí miren que no tengo trabajo y son fieles en la iglesia sirven en la iglesia y se ora por ellos Dios abre puertas les provee un trabajo y usted no lo vuelve a ver no lo vuelve a ver pero el día que estemos dando cuenta delante de Dios quizás diga estaba muy ocupado o tenía mis propias metas o estaba preocupado con el trabajo con la diversión o preparándome para la jubilación para todas esas excusas Dios responderá I'm sorry para todas esas excusas Dios responderá lo siento escuche lo siento respuesta equivocada escuche esto respuesta equivocada yo te hice yo te llamé yo te limpie yo te salvé yo te envié que parte no entendiste el punto es que parte no entendemos del glorioso llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas que parte no entendemos solo estamos completamente vivos cuando ayudamos a otros Jesús dijo si insistes en salvar tu vida la perderás solo aquellos que dan sus vidas por mi causa y por la causa del evangelio por las buenas nuevas siempre conocerán lo que esto significa en la vida realmente el que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda a causa de mí vivirá aleluya aleluya esta verdad es tan importante que se repite que se repite cinco veces en los evangelios si no estás sirviendo solo estás existiendo porque la vida se creó para administrar lo que Dios pone en nuestras manos Dios quiere que aprendas a amar y servir a otros a otros con 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 responsabilidad porque hemos sido formados para servir por cuanto nosotros mismos hemos sido moldeados en todas estas partes excelentemente excelentemente formadas y operando maravillosamente en el cuerpo de Cristo Dios te dice sigue adelante 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 sigue adelante sigue adelante y seamos aquello para lo cual fuimos creados seamos aquello para lo cual fuimos creados lo que eres lo que usted es es el don de Dios para usted lo que usted hace consigo mismo es el don suyo para Dios lo voy a repetir lo que usted es es el don de Dios para ti lo que haces contigo pero es el don tuyo para Dios perdón lo que haces contigo mismo es el don tuyo para Dios nosotros debemos honrar a Dios con nuestras vidas Dios nos honra a nosotros trayendo bendición y esa bendición que Dios envía a nosotros nosotros debemos honrar a Dios sirviendo con aquello que Dios pone en nuestras manos sirviendo sirviendo con lo que Dios pone en nuestras bocas sirviendo con lo que Dios pone en nuestro corazón con lo que Dios pone en nuestra mente cuando Dios envía revelación a ti no es para ti es para que lo compartas es para que prediques es para que anuncies las cosas que aún no son pero que han de ser por la revelación del Espíritu Santo aleluya Dios merece lo mejor de ti diga Dios merece lo mejor de mí dígalo Dios merece lo mejor de mí Él nos formó con un propósito y espera que explotemos al máximo lo que nos ha dado Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees sino que te enfoques y uses los talentos que uses los talentos que Él te ha dado no pierdas tu tiempo envidiando lo que otros hacen invierte tu tiempo desarrollando los dones los talentos que Dios te ha dado y Él te va a respaldar en todo lo que hagas yo dije Él te va a respaldar en todo lo que emprendas Él te respaldará porque Él es quien te ha dado los dones y los talentos Aleluya mire que estaba viendo un ejemplo que han puesto por ahí que dice cuando intentes servir a Dios de manera para la que no estás formado es como meter un cubo a la fuerza dentro de un círculo cuando queremos hacer aquello para lo cual Dios no nos llamó pero vemos que otros los hacen y queremos también hacer lo mismo Dios nos ha hecho especiales y todos y cada uno de nosotros tú eres especial en las manos de Dios yo dije eres especial en las manos de Dios y tiene un propósito para ti tiene un diseño para ti Aleluya tiene un diseño cuando intentamos hacer aquello para lo cual Dios no nos ha llamado es desgastante y frustrante y produce malos resultados también es una pérdida de tiempo es una pérdida de tus talentos de tu energía la mejor manera de vivir tu vida es sirviendo a Dios de acuerdo a la forma de acuerdo a tu forma para lo cual debes descubrir tus dones tus talentos debes aprender a aceptar aprender a aceptarlos y disfrutarlos de modo que puedas desarrollarlos a su máxima expresión pero tienes pero tienes que descubrirlos Dios te ha escogido Dios te ha llamado Dios te ha limpiado Él te ha salvado y quiere enviarte estoy hablando de aquellos que aún no han aceptado el llamamiento estoy hablando de también aquellos que creen que no es tiempo pero yo te digo que el nombre de Cristo Jesús es tiempo es tiempo este es el tiempo inclina su rostro por un momento se lo pido en el nombre de Jesús si usted no ha recibido a Cristo como su único y suficiente salvador o quizás ya lo ha recibido pero su fe ha flaqueado en este tiempo yo quiero pedirle que ore conmigo yo no le pido que ore con la mente sino que abra su boca y declare y diga Señor Jesús hágalo en voz alta Señor Jesús reconozco que soy un pecador pero hoy me arrepiento perdóname Señor y sálvame en Cristo Jesús si usted hizo esta oración solo levante su mano quien hizo esta oración levante su mano quiero ver su mano alzada quien más quien hizo esta oración levante su mano quiero decirle algo que dice el Señor pero pero póngase de pie y le voy a declarar la palabra de Dios en esta hora póngase de pie inmediatamente se lo pido en el nombre de Jesús levante su mano derecha y cierre sus ojos en el nombre de Jesús porque así dice Dios si dispusieras tu corazón y extendieras a él sus manos si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieras que more en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron la vida la vida te será más clara que el mediodía aunque oscureciere será como la mañana tendrás confianza porque hay esperanza mirarás alrededor y dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos muchos suplicarán tu favor si después de esto usted quiere quedarse ahí es asunto suyo pero yo le digo venga si usted hizo la oración de fe y se quedó en su lugar pero quiere esas misericordias nuevas de Dios corra al altar en el nombre de Jesús porque hay algo nuevo para usted Dios tiene esperanzas vamos vamos al altar venga al altar llene este altar porque vamos a derramar nuestra alma delante de Dios mientras suena la oración en el nombre de Jesús yo reprendo toda opresión en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo se pudren los yugos de opresión y sale el pueblo a libertad vamos venga al altar venga al altar si usted quiere ver tiempos nuevos si usted quiere ver sus misericordias nuevas es mejor que venga al altar yo me inclino yo me inclino vamos mucha gente debe estar aquí no se conforme con la vida que hasta hoy lleva Dios tiene algo nuevo para usted impresionante y digno todavía hay tiempo y lugar en el altar solo ante ti yo me inclino venga a rendirse a los pies tú eres digno quien quiere adorarlo en el altar venga aquí eternamente quien quiere derramar su alma delante de Dios venga al altar porque el fuego está encendido impresionante impresionante y digno solo ante ti yo me inclino solo ante ti nos inclinamos Señor solo ante tu presencia digno oh bendito eres eternamente digno digno impresionante digno digno impresionante solo ante ti yo me inclino yo me inclino aleluya tú eres digno digno eternamente eternamente digno eternamente impresionante digno aleluya solo ante ti yo me inclino aleluya 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 escuche bien lo que le voy a decir tenemos alrededor de cinco minutos aún yo quiero llamar a aquellos que en agradecimiento a Dios quieren levantar un cántico nuevo en esta hora corazón alguien que pueda decir no tengo nada que ofrecer solo un corazón quien rinde su corazón a Cristo y levanta un cántico nuevo no hay nadie no hay nadie que me enamore más oh Dios nada que me apasione más solo tu presencia solo tu mirada me hace suspirar me inclino ante ti rey me perdona multitud de errores me inclino ante ti aleluya digno 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 impresionante digno solo ante ti yo me invino Oh Santo Padre bendigo cada uno De mis hermanos, mis hermanas Oro Señor para que el bien y la misericordia Sea sobre sus vidas Oro para que tu bendición Y tu protección Sea sobre sus hogares Sobre sus hijos y sobre sus generaciones En el nombre de Jesús Quebranto toda herencia de miseria News Televisión presentó Grandes celebraciones Te esperamos en nuestra próxima reunión En el Ministerio Internacional de Cosecha News Televisión presentó Grandes celebraciones Te esperamos en nuestra próxima reunión En el Ministerio Internacional de Cosecha News Televisión presentó Grandes celebraciones Te esperamos en nuestra próxima reunión En el Ministerio Internacional de Cosecha